Hola a todos, este es un vídeo un tanto improvisado dedicado a la reparación o mejor dicho a la modificación de un plafón de luminaria de cocina. El mismo se ha averiado, llevaba un balastro electrónico, la típica placa electrónica que realiza la función de lo que sería la reactancia antigua, no lleva los cebadores, por lo tanto ya digo es puramente electrónico. La placa electrónica del mismo se ha averiado, se ha quemado tanto a la entrada como en la parte central, tecnología SMD, he intentado repararlo y es inviable la reparación del mismo. Pues nada, después de recorrer durante toda una mañana cinco tiendas diferentes en el polígono industrial, ha sido imposible conseguir el repuesto. El mismo es de un valor de dos tubos 39 vatios, no siendo de los completamente estándar, por lo tanto ya digo en diferentes distribuidores de material eléctrico, mayoristas, no he localizado el mismo. La única opción que tenía era solicitar el recambio vía internet, que viniese de Inglaterra y nada, esperar pues 15-20 días lo que fuese el tema del envío, por lo tanto estar sin la luminaria. O otra opción que se me ha ocurrido es la de modificar el mismo, eliminar el balasto electrónico y volver a convertir la luminaria al sistema antiguo de reactancias. He hecho la prueba y tal como veremos el sistema funciona perfectamente. La única diferencia es que el plafón va a quedar ligeramente separado del techo, ya que las reactancias no caben completamente en el hueco, es el único problema, pero bueno, siendo la vivienda que es, no hay ningún problema en darle una ligera separación del techo y al menos ahorrar costes. Las reactancias tengo viejas, tengo recuperadas, recicladas de otras instalaciones, por lo tanto es tan sencillo como seguir el esquema que indica en la reactancia electrónica, perdón, en la reactancia normal. Seguimos el esquema de conexión de reactancia, tubo y cebador puenteando dos de los terminales. Al no disponer de los casquillos adecuados para conectar el cebador, ya que hoy en día muchas veces los vamos a buscar y ya no los venden, es una cosa que está un tanto ya en desuso, el casquillo aparte, como se vendía antiguamente, pues al no disponer del mismo lo que he hecho es adaptarle regletas de electricidad. La típica regleta de 16 milímetros, he recortado el canto de la misma y el cebador, tal como veis, enlaza o engancha perfectamente. Adaptaré todo el conjunto al hueco y la luminaria quedará funcionando. Vamos a ver la prueba de funcionamiento. Aquí ya la tenemos enganchada. Y tal como veis, la luminaria funciona perfectamente, tal como podéis observar. Por lo tanto, ante problemas de suministros que no localicemos el recambio adecuado, pues siempre podemos tirar, siempre podemos adoptar la solución antigua de las reactancias de toda la vida, que nos pueden salvarle un pequeño problema. Ya tengo la luminaria adaptada, he colocado la primera reactancia, su cebador, el segundo cebador, la segunda reactancia, sujetando los cobrados con veídas, para que queden todos mazos de cables, que no queden muy pegados a las reactancias, para que no haya problema de que se calienten. Se acaban las dos tomas de alimentación, de entrada, y ya está el conjunto listo para poder comprobarlo. Enchufamos, y tal como veis, funcionan perfectamente los dos tubos fluorescentes. Pues nada, ya tenemos una adaptación realizada con material antiguo que teníamos, coste cero, evitando tener que conseguir el repuesto, que ha sido bastante difícil de localizar, o prácticamente imposible, y se demoraba en el tiempo. Pues nada, espero que esta solución os guste, que os sirva de utilidad, que os sirva de ideas cuando tengáis un problema similar. Un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, roe para tú mismo.